En su carrera se destacan sus presentaciones en numerosos festivales nacionales y provinciales, como Fiesta Provincial del Pulpo en Playa Magaña, Fiesta Provincial de la Energía en el Dique Florentino a Meguino, Fiesta Nacional del Salmón en Camarones, Chubut, Fiesta Nacional del Tren a Vapor en el Maitén, Título Mundial de Boxeo OMB de Omar Andrés Narváez donde canto el himno nacional argentino.